hola amigas amigos como están espero que muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es demian argento y en esta oportunidad estamos en vivo en mi plataforma morada en twitch y vamos a reaccionar al pedido del queridísimo público del queridísimo chat acá isa balabás me acaba de recomendar que reaccione a nuestro queridísimo príncipe casajo dimash gutenberg me acaba de recomendar que una canción que llama dur dará y tú dará y encima me dice que viene con sorpresa así que no sé qué es lo que va a pasar en esta oportunidad así voy a arrancar con el saludo sacando un poco la cosa de las oídas para escuchar bien ahí está estoy bañadito estoy limpio vale pero bueno voy a arrancar con el saludo que siempre hago para todos los queridísimos 10 saliendo estar primitivo si hay pon yo yo mina hello my friends hoy a galera chao para la gente de italia y hola a todas y todas y todos los queridísimos días que están acá compartiendo las reacciones en mi canal de youtube y siguiendo obviamente a dimash en todo su esplendor haciendo fuerza para que vaya a latinoamérica no me olvide del recital que tengo pendiente de hacer acá en mi canal de twitch vamos a recital de alma ti por completo estamos cuadrando lo bien para que podamos estar todos así que si quieres sumarte déjamelo acá abajo en los comentarios para no perderte de este día que vamos a estar haciendo el recital sí porque te pido me dejes el comentario abajo porque si yo después te digo cuando va a ser la fecha o si quieres puedes ir a hacerlo a mi pestaña de comunidad me dejas un mensajito y yo ya ahí ya sé quién sos y te respondo pupi tal día a tal hora hacemos el recital y si no más fácil seguirme en mi cuenta de tweets que cuando prenda te vas a enterar es así te vas te vas a enterar porque justo para el recital de dimash voy a darle un tiempo más largo de espera voy a arrancarle vivo a poner la pantallita de fondo y todo el otro y voy a dar un tiempo más largo para que la gente se vaya sumando a esto por atrás tenemos al leo que está ahí queriendo abrirme la puerta así que vamos no sé si abrirse nada porque yo le voy a abrir la puerta para entrar de vuelta va a ser un descontrol este si se la voy a abrir voy a abrir la puerta al leo para que no me joda este se la dejo en el zapato puesto porque si no después va a querer entrar va a hacer ruido y no quiero que haga ruido entonces como no quiero que haga ruido que empuje el zapato y ya que se meta viste porque odia las puertas cerradas el gato en fin nada acá y ya me está contando que es una historia de una chica cuando muere su esposo la cazan con el hermano y vive hasta que se muere y se encuentran cuando mueren en tristeza de historia bueno acá acaben me ha pasado un mail un link que queremos estar yo así es el que tenía me pasó el link de la canción es justo que tenía abierto pero bueno gracias por pasar menos y ya tengo más a mano ahora sí amigas amigos vamos con esta reacción musical con nuestro queridísimo dimash cutenbergen pam 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 está activada la traducción 1080 y estoy tocando de tomba no 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 Este era el... Uff... La puta madre y yo interrumpiendo el ando en la concha Esta era la sorpresa que me decían que estaba Dimash tomando el tombá Perdón, 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 se lo pongo de vuelta Oraz Qazaq 16-17-ge Kielken kese Qazaqqa tutar degen Qashqbala Qazaqqa tutar degen 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 ¡Gracias! 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 ¿Lo escucharon ahí la puta madre lo que hizo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!